Si este río tuviera palabras, la susurro sería una pena y el agua dulce, la que erice entre las piedras entre las piedras, entre las piedras Si las montañas fueran escaleras, tierra fresca siempre en primavera yo tocaría el cielo con las estrellas, con las estrellas, con las estrellas Y de un río de San Pedro lágrimas, de nubes grises que alimentan las raíces de los indios de esta tierra, de esta tierra de esta tierra de esta tierra Si el soplido de una brisa fresca sumara lejos todo el recuerdo Serías libre como el polen de los aocés de los aocés de los aocés Si este río tuviera palabras, la susurro sería una pena y el agua dulce, la que erice entre las piedras entre las piedras entre las piedras entre las piedras Río, río de San Pedro lágrimas de nubes grises que alimentan las raíces de los indios de esta tierra de esta tierra de esta tierra de esta tierra Nuestra tierra Nuestra tierra Bravo!